Oh, ah, oh, ah, mm-mm Bonita, hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca Quédate, baby, quiero verte ¿Por qué no te quedas hasta mañana? Si cuando te vas queda encendida la llama Quédate, baby Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Me encanta la forma en la que te ves Como sin problema bajo tus tres Cierra los ojos, cuento uno, dos, tres Cuánto tiempo esperándote Escuché que dijeron en la calle La vida siempre trae su problema Nunca lo escuché, ya tú sabes Incluso no nos pasa cosa buena Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime dónde que ahí estaré Pa' ti, bebé, esperándote Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez? Para darte un beso como ayer Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, bebé ¿Por qué no te invito otra vez? Para darte un beso como ayer Bonita, hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca, quédate Baby, quiero verte Tienes ganas de mí, no sé Dime dónde que ahí estaré Estaré pa' ti, bebé, esperándote Nena, qué bonita, qué bonita te veo a las tres Bebé, bebé, por qué no te invito otra vez Para darte un beso como ayer Bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bien te ves